Hola clase, hoy nos vamos a, hoy vamos a practicar usar el Google Classroom. Esto es muy importante que escuches bien y practicas mucho porque vas a usar estas herramientas que vamos a practicar hoy durante todo el tiempo que estamos usando la tableta. Entonces, es muy importante que escuches bien. Bien, este signo que está aquí del autohablante aquí, del sonido, esto cuando lo encuentras en una presentación tienes que clicarlo para escuchar el sonido. También cuando hay un video es importante que miras el video porque te va a dar instrucciones. Los videos y estas pequeñitas herramientas de sonido te van a dar instrucciones de lo que tienes que hacer. Vas a leer, va a leer las instrucciones para ti. Entonces, escuchas bien. Para usar estas aplicaciones del sonido, lo que tienes que hacer es que cuando estás en esta página para escuchar el sonido, mira, aquí tenemos una página con sonido, aquí, mira, tienes el símbolo del sonido. Lo que tienes que hacer es que de aquí no lo puedes clicar. Es importante que va arriba al triángulo. Clica este triángulo. Luego vas a clicar present on this device, que es la primera. Aquí dice present on this device. Clica. Y luego clica el audífono que está aquí. Y podemos escuchar las instrucciones en el play. Lo que tienes que... O pausa. Cuando quieres regresar para hacer tu trabajo, tienes que clicar aquí arriba, clicar la cruz para cerrar, y luego regresas aquí. Misma cosa con los videos. Si tienes un video, tienes que clicar aquí en el triángulo. Clicar present on this device. Y si había un video, podrías clicar, podrías clicar el video. Pero aquí, autohablante, autohablante. Clicamos el audífono. Clicamos el audífono. Lo que tienes que... Pausa. Play. Espera, aquí es que dice. Pausa. Regresar a su trabajo. Clicas aquí arriba. Ciérralo con la cruz. Y aquí regresaste a tu trabajo. Ok, ya vamos a practicar más como usar Google. Bueno. ¡Gracias!